La cantante y actriz puertorriqueña Tatiana Liali está en gira de promoción en la costa este de los Estados Unidos. Su single Ojalá, que está incluido en 180 grados, su álbum debut, ya alcanzó el top 20 del listado de música tropical de la revista Billboard. Para conocer su trayectoria y planes, invitamos a Tatiana a nuestros estudios. ¿Qué tal? Saludos desde Nueva York y qué bueno es que haya llegado Tatiana Liali con Ojalá para recordarnos lo bien que suena el merengue. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo. Háblame acerca de esta canción. ¿Cómo nació? ¿Cómo ha sido tu historia con ella? Claro que sí. Ojalá es una canción de Malú, que es una cantautora muy conocida en España y la adaptamos de balada a merengue. Así que es muy sabrosa. ¿Cómo es esa transformación? ¿Es fácil, es difícil cambiar los ritmos de las canciones originales? Bueno, yo realmente no lo podría hacer, pero mi productor es muy bueno y él se encarga de eso, el arreglista musical, por supuesto, David Marcano, que él se encargó de hacer eso. Muy bueno. Está muy buena. Está muy buena porque además hay forma de mostrar, no solamente porque nos gusta, sino porque está en Billboard. Eso es un logro importantísimo para un músico, para ti. ¿Qué es? ¿Qué es estar en Billboard? Imagínate, uno pues obviamente hace sus sacrificios y tantas horas en el estudio y todo eso y pues queremos que llegue a la gente y pues que a la gente le guste, que la acepte y estar en los Billboard es algo increíble. ¿Qué tan grande es esta validación para alguien que ha comenzado desde los 11 años a cantar? Has hecho muchísimas cosas y llegar a este punto, ¿qué es esa retrospectiva de tu historia? ¿Eso cómo lo ves tú? Bueno, imagínate, a veces uno no se imagina lo lejos que puede llegar y obviamente para mí yo no tengo límites. Así que yo me dejo llevar donde Dios me quiera llevar, pero cuando yo estaba pequeñita yo ni me imaginaba que iba a estar frente a unas cámaras tampoco, pero me encantaba agarrar el micrófono y yo, no el micrófono, era un cepillo para este momento. Así que mi cepillo de pelo y yo cantando ahí me creía, ya sabes, pero no, no, por supuesto, es un logro para mí y pues yo pienso que pues espero que siga hacia adelante. Cada día se habla más acerca de los muchos talentos que debe desarrollar un artista hoy en día para lograr el éxito deseado, porque no solamente una buena voz y una figura es suficiente, hoy en día la gente se fija muchísimo en muchas cosas. Y tú has trabajado en baile, has hecho danza moderna, tap, hip hop, jazz, has tomado clases de actuación, has participado en varias producciones nacionales e internacionales. ¿Todo esto apunta a la música o es la exploración de diversos talentos? Bueno, en mi opinión un artista tiene que ser completo. Cuando uno canta y uno se expresa a través de las canciones tiene que actuar. Yo por ejemplo canto el merengue, tengo que bailar. Si yo voy a estar ahí bailando, miren que no, no, no va a funcionar. Y yo pues me quise preparar desde muy pequeña, yo quería, obviamente también me gustan las tres, me encanta cantar, me encanta actuar, me encanta bailar, por lo que pues quería perfeccionarme en cada una para entonces cuando las uniera pues tuviera la oportunidad de pues hacerlo bien. Hay algo que me encanta acerca de tu música y es que estuve oyendo lo que había antes, las canciones que habías hecho antes de esto que va a formar tu nuevo gran primer álbum. Y es que hay canciones como Mambo, que tiene gran fuerza electrónica, Ven a mí que suena súper lounge, como con dance, está Corazón de Dos que definitivamente es una bachata. Y más y más que es rockerísima. Entonces, quiero saber si todo esto ha sido como un camino que recorriste para llegar a este que es tu sonido definitivo, que es lo que quieres hacer para siempre, que es el merengue. Claro que sí. Bueno, sí, yo como que soy un poquito rockera, a mí me encanta el rock y pues así fue que comencé a hacer pop rock, como un poquito de balada, me fascina. Y también luego lo queríamos hacer un poco dance para la gente que le gusta estar en el club y bailarlo, pues quería escucharme también sin tener que hacer como otro tipo de música, pues lo hice en dance. También hice una bachata, tienes toda la razón, pero mi equipo y yo, mi equipo maravilloso que tengo, decidimos dar una propuesta nueva al público. Queríamos darle algo nuevo que no hubiese, que no haya out there, como dicen, y pues le dimos una nueva cara al merengue. Y pues no te creas, el merengue que tengo también tiene su sonido nuevo de un poquito de rock, porque no me podía ir de lo que es mi personalidad, a mí me fascina eso. Y pues nada, le pusimos eso para que tenga un sonido nuevo. O sea que la idea es tomar el merengue que nos es tan familiar a todo latinoamericano y a todas las personas que también oyen música hispana en todas partes del mundo y lo hicieron para la gente joven. Claro que sí, claro que sí, porque sabes que nosotros bailamos el merengue y todo en los clubs, pero siempre son como que los mismos y los mismos. Y yo digo, ¿por qué no hay mucho hombre en este campo del merengue? Pues porque no darle una nueva cara de, ¿tú sabes al merengue? ¿Por qué no? Y pues a eso vine. Ya tenemos el EP y estamos próximos al lanzamiento del trabajo completo. 180 grados es el nombre del álbum. ¿Cuándo lo vamos a tener en las manos o en plataformas? Bueno, eso está ahora mismo en proceso. Si Dios lo quiere para julio, estará la premiere. ¿Ya este julio? Sí, ya este julio, así que muy pronto, en unos meses va a estar disponible. Pero ya pueden conseguir el EP en todas las tiendas digitales. ¿Cómo ha sido la labor de promoción? Porque me imagino que has estado en millones de partes hablando acerca de esa canción, de este álbum. ¿Qué tan ajetreadas esa parte de la labor del artista para ti? Esa es la parte más importante para mí, que es la promoción, que te vayan conociendo. Yo acabo de empezar, ¿ok? Estaba en Miami, ahora estoy aquí en Nueva York y me han recibido. Divino, me encanta. Y luego nos vamos para Puerto Rico, si Dios lo permite, y Panamá. Y por ahí seguimos. Sí, es como que lo más difícil, porque obviamente tienes que montarte un avión para irte a otro, pero es maravilloso, conociendo gente nueva y todo, y pues que te den a conocer y que les encante tu música, muy rico. ¿Cómo vas con redes? ¿Dónde te encontramos? Ah, claro que sí, en Facebook, que es facebook.com slash tatianaliari music, y en Twitter y Instagram así mismo, tatianaliari y tatianaliari.com. Bien fácil. Conquistaste Billboard y ahora sigue el mundo. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Cuando tengas el álbum, cuando haya nuevos videos, aquí te esperamos, esta es tu casa. Te lo prometo, gracias por la invitación. Tatiana Liari y Ojalá es la primera canción de muchos hits que seguramente vamos a estar viendo todos en la revista Billboard. Por ahora, esa es toda la información desde Nueva York. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias.